Arranca de nuevo Cuando llega la noche Muchas ganas me dan De llorar y gritar Casi no me da sueño Me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay fresco de ti ¿Qué será? Volverás Yo me siento tan solo Si me pregunto qué hacer Si olvidar o esperar Quisiera hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has causado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda Voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla Y ya no sé, no puedo más Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Y saber perder En el mismo hombre En el mismo hombre Al tipo de sangre Bebe, mami, bebe Que me gusta Oye Y los billones no pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara Muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor Sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Te siento Ay de mí Ahora que yo Te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Te olvidaré Quisiera saber Por qué lo hiciste Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Porque estoy cansado Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder Y es que estoy cansado Y es que estoy cansado De luchar contigo A mí Que esté el más limpio Otra vez Si fracasó mamá Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes La culpa Tú a mí Me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida Existe Amores con malicia Yo no quería Yo no quería enamorarme No Yo no sabía Que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Sí Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa No Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Sí, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será ¿Qué será de mí? Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Que Me enamoré Ya tú Me enamoré Mi sap Y vaya tú Y vaya tú Pa' ti Ay pero que susto Esa negra mía suena lindo Taco río Chau, chau, chau Chau, chau Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandone el corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, ay, mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Enamoré, enamoré Yo no te amo No siento Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida Si me da vida le hiciste un poco más Señor no voy a ser culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que salas de heridas El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Poner un piste en base al corazón Y con este dolor Me muero En la vida Uno nunca llega a conocer a otro corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Romo pa'l dolor Mientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices esa loco el perdón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en doce corazón y con este dolor me muero Oh 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 Ay 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 Oh 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 Ay, 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 ay ¡Viva! ¡Bienvenido! ¡Qué buena onda, eh! ¡Qué buena onda! ¡Hola! Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón te di Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrase de mí ¡Vivo! ¡Me encanta esa vaina, me encanta! ¡Hola, Chino! Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrate de mí ¡Vete, alegrate de mí! 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 Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Que visとか un mañito otra vez Y tú me sabes Y la chatou, y la chatou Bati Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Está cogido Pero dime mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre, que grandeza enamorarse así Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo, dígame usted, ay ¿qué será de mí? Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Oh Dios Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Viva Bienvenido Qué buena banda, eh Qué buena banda Hola Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón te di Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete a alegrarse de mí Vivo Me encanta esa vaina, me encanta Hola Chino Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete Aléjate de mí Música 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 Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Música 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 Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí, yo soy el padre Este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero, nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón y con ese dolor me muero En la vida, uno nunca llega a conocer a la persona Qué lamentable, qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero, nada más la va a traer de vuelta Tú me rompiste en doce corazón y con ese dolor me muero Y es que tú me quieres, nada más la va a traer de vuelta Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mi amigo, dígame usted, ay mi amigo, dígame usted Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Taco río Yo no sé ni cómo fue Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere y a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue